Música Bueno, ya el año pasado cuando lanzamos con un año de antelación ese tema, ya lógicamente conocíamos que en 2015 había elecciones municipales y por lo tanto creo que es un buen momento para la reflexión en este sentido, cuál es el futuro de las ciudades, qué problemas hay en la actualidad, cuáles son los que podemos abordar desde las propias corporaciones municipales y la respuesta que tenemos que dar ante los problemas que hay nuevos en la ciudadanía en general y eso yo creo que es fundamentalmente los hechos más relevantes de lo que se pueda tocar. Hoy en día en las ciudades estamos teniendo que hacer determinadas políticas que no están haciendo otras administraciones que tenemos que estar lógicamente intentando trabajar por la cohesión social de los ciudadanos y ciudadanas de las ciudades y no nos acompañan mucho otras administraciones en ese sentido y por lo tanto también se está padeciendo una situación de crisis generalizada que se ha visto agravada por las políticas del Partido Popular en el gobierno de España por el desmantelamiento y el ataque a la autonomía local a través de la reforma local que se aprobó a finales del año pasado y por lo tanto yo creo que en este sentido por ahí donde tienen que ir la respuesta los ayuntamientos, las ciudades son marco de participación ciudadana por lo tanto somos el primer referente que estamos, somos el primer observatorio de las administraciones a los problemas vecinales y por lo tanto yo creo que podéis ponerse día de trabajar. Hay nuevos actores de lo que tiene que ver con la política en este caso y lógicamente pues también vienen a contribuir a enriquecer los debates en ese aspecto pero no cabe la menor duda de que y sobre todo en el caso concreto de Fuenlabrada siempre ha sido y es una ciudad donde la participación ciudadana a través del tejido ciudadano articulado a través de acciones de vecinos, acciones de mujeres, de jóvenes, de mayores, de otros sectores de la población pues siempre ha sido uno de los valores añadidos que esta ciudad ha tenido y que ha servido también para los que hemos ocupado cargo de responsabilidad política para ir trabajando de forma común para resolver los problemas.